¿Qué pasa? ¿Vos? ¿Por qué? que con 15 años que en casas de 22 no vas a ir a la empresa científica no, puta madre o sea que se casa ¿dónde te da la mamita? ¿y cómo se llama el afortunador? Luis, ¿qué haces en la playita? ¿ya haces en la playita? ¿qué haces en la playita? ¿sí? no, sí dale, hola ¿vó qué decís? sí ¿vó decís? no le decís 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 que gusta que calza bien el zapato que calza bien el zapato del delito piel el zapato el zapato del el de la medida justa el de la medida justa que tema este es ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!